No me vengan con Cuento, no me vengan con Carreta, no me vengan con Milonga. Nacional es merecido finalista del fútbol colombiano. Aquí no podemos venir a esgrimir ningún tipo de duda con el equipo de Hernán Darío Herrera. Tiene individualidades que te marcan la diferencia. Está entre los tres primeros en reclasificación junto a Tolima y Millonario Millonario, que se nos cayó. Pero ahora a Nacional, si pasa el Tolima, le toca un hueso bravo. Porque es un hueso de esos que siempre pone a sufrir al cuadro de Erdolaga, al cuadro de Porta de Tolima, que es el que tiene la gran continuidad. Es un equipo que, manejado por Hernán Torres, es increíble. Sacan una pieza, meten a otra, traen a un jugador de esos que dicen que para qué es muy malo, que no lo traigan para acá. Lo llevan y engrana. Y esos se ubican y se acomodan como si hubieran jugado hace rato con Hernán Torres. Ahora toca Nacional y seguramente frente al cuadro de Porta de Tolima. No descarto equidad, pero un vela tiene servida al Tolima, no nos mintamos. Una final muy especial, muy llamativa. Una final que lógicamente va a llenar por todos lados. El hincha del deporte de Tolima solamente llena cuando llegan a las finales. El de Nacional sí siempre llena. Porque también hay que reconocérselo a la gente de Medellín, que llena con Nacional. Pero no la tiene clara el cuadro Atlético Nacional. No la tiene clara. No la tiene clara. Además, porque va a contar con Gio en el primer sorbo. Que es un jugador que es determinante por su calidad, por su conocimiento y todo este rollo. Esperemos a ver qué va a suceder. Yo no me atrevo en este momento, en donde sea Nacional Tolima, no me atrevo a dar un ganador. Pero de que Tolima hace mucho rato está de papá de Nacional, también hay que decirlo. O sea, aquí hablamos como es. Y alguien me escribió ahora y me decía, Gato, Nacional llegó a la final porque América no pudo y porque el Cali no pudo. No, tampoco vendamos esa idea. Nacional siempre es protagonista. Hace rato no lo lograba. Pero no está llegando a la final porque América no esté. No, el problema es que donde Nacional quede campeón se acaba, ese comentario que desde que volvió a América, entonces Nacional no lo logró. No, miren, miren, ahí cómo está la vuelta. Cómo está el mano a mano, bien por el equipo de cuadro atlético nacional. Los de millonarios sí. Reitero, me llamó mucho la atención la pobreza futbolística de millonarios en los cuadrangulares. Quedar mano a mano como Caramanga, bien por Piripi, ¿no? Y bien por Dairo, bien por Dairo que fue el que le marcó la diferencia. Yo quiero leer a ustedes cuál creen que es el campeón donde sea Nacional y sea Tolima. Porque si Nacional Equidad, Nacional Medellín, y si Nacional Medellín, un mano a mano bravo. Nacional Equidad, me inclino más por el equipo verdolaga por su individualidad, pero para muy bien tácticamente un poco replegado a Alexis García y a sus equipos. Pero los quiero leer, donde sea Nacional Tolima para ustedes, cuál es el campeón. Lo leo y no vayan a meter milonga porque el que meta milonga, le escriba automáticamente, es el milonguero. Un abrazo para todos, se cuida muchachos. Estoy pendiente, no olviden. Megalíderes, les tengo, les tengo el método para que se vuelvan influenciadores en Instagram y TikTok. Escríbame porque les tengo el método con Megalíderes. Y miren los patrocinadores. Los logos que están apareciendo son los de mis patrocinadores en Colombia y acá en los Estados Unidos. Chao, un abrazo para todos. Muchachos cuidados. Gracias.